Mucha gente piensa, bueno, las cosas cambian, todo será diferente, ya no sales tanto, tranquilo, pero no se dan cuenta que su relación se deteriora. No podemos pensar que está bien hablar de cualquier manera con nuestras parejas, lanzando todo tipo de insultos y siendo irrespetuosos, porque lo que la gente no se está dando cuenta es... ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que todo hombre necesita? ¿Y las tres que toda mujer requiere de él para sentirse realizada? No te mentiré, aún tengo dificultades con algunas cosas, no porque dude, sino porque es una verdad difícil de aceptar. ¿Cuál crees que es la mejor manera para que un hombre alfa, seguro de sí mismo, sano, completamente consciente y eminentemente masculino, tenga éxito en eliminar las distracciones o tentaciones cuando está en una relación íntima, comprometida y de largo plazo? Como por ejemplo, ¿cómo puede evitar pensar frecuentemente en otras mujeres, desperdiciar tiempo navegando en Instagram, soñar con lo que podría ser y sentirse tentado de pensamientos como, necesito más parejas? Elimina lo que nutre la lucha. Si Instagram incita, evítalo. Sé que es complicado, depende de tu profesión y otras circunstancias, pero debes cortar todo lo que te empuje a ello, ya sea Instagram, la música o la televisión que ves. Es duro, porque implicaría eliminar casi todo. Pero sí, cuanto más puedas quitar estas influencias externas, más fácil es para ti estar presente con tu pareja. Recuerdo una vez, había un tipo, su esposa había quedado embarazada. No sé si estaban casados en ese momento. De cualquier manera, su pareja estaba embarazada. Ella subió de peso. Él se sentía menos atraído por ella. No tenían tanto sexo. Fue a buscar ayuda. Le sugirieron dejar de ver porno. Dejar de mirar Instagram. Él paró durante tres semanas. Prácticamente, no miró a ninguna otra mujer, a menos que pasara una en la calle. Dijo que después de tres semanas, se encontraba más atraído por su pareja. Incluso sin pérdida de peso ahora, no significa que él no quisiera que ella adelgazara. Porque mantenerse aún requiere ajustes, pero ayudó. Interesante. Porque no tenía estas otras influencias que estaban constantemente ante sus ojos. Eso hace que se pregunte, ¿qué está pasando aquí? Eso no me gusta. O también podría tener esto. Eso sería como... Exacto. Debemos reconocer nuestras debilidades, en qué fallamos, y cortarlo de raíz lo mejor posible. Creo que también tiene que ver con comunicar tus necesidades, acuerdos, roles, responsabilidades, y asegurar que estén satisfechas como hombre. Sí. Si tus necesidades no se satisfacen, abre la puerta. Es como si dijeras, bueno, si no puedo obtenerlo aquí, me pregunto cómo sería. Por eso es importante tener conversaciones reales y honestas sobre cuáles son tus necesidades antes de comprometerte. Absolutamente. Tal vez haya un hombre que diga, solo necesito tener relaciones sexuales un par de veces al mes y soy feliz. Para mí, eso no funciona, ¿verdad? Quizás en 20 años cambie. No lo sé. Pero hay que ser realistas y decir, he tenido conversaciones con Marta, donde simplemente estoy como, esto es lo que voy a necesitar, esto es lo que voy a necesitar. Puedes proporcionar esto. Si no, no quiero forzarte a hacer algo que no quieres hacer. Y lo mismo para ti. ¿Cuáles son tus necesidades y puedo satisfacerlas por ti? Absolutamente. Si no puedo satisfacerte, no deberías estar conmigo. No debemos estar juntos si no encajamos naturalmente. Es correcto. Deberíamos encajar sin que cambies tres cosas para agradarme, ni yo cambie todo para agradarte. ¿No soy la pareja ideal? No lo eres. Puede haber atracción sexual, quizás te diviertes, podrías hacer amigos, lo que sea. Pero estoy hablando de un compromiso sano y a largo plazo con la menor cantidad de dolor posible. ¿Sabes a qué me refiero? Va a haber desafíos, va a haber adversidad y dolor que son causados por vivir la vida. Pero si puedes minimizar el estrés y la ansiedad dentro de la relación, creo que ese es el mejor enfoque. Absolutamente. Es importante hablar de las necesidades desde el principio. Te escucho decir que los hombres deben eliminar tentaciones o distracciones que pudiera hacerles pensar en otra opción. Estoy 100% de acuerdo. Debemos establecer y satisfacer mutuamente nuestras necesidades y deseos, pues no puedes esperar que alguien cumpla todos tus requisitos si tú no haces lo mismo por esa persona. Sin embargo, hay hombres que no expresan claramente qué quieren de esto. Incluso los matices sexuales raros y locos, tienes que tocar ese tema. Aunque sea incómodo, sientes que, hombre, van a juzgarme o van a pensar que esto es extraño. Pero si no consigues eso, vas a resentirlo en un año, dos años, seis meses, y estarás pensando, ¿dónde puedo satisfacer esta necesidad? Esa es la clave. Si puedes decir, si no lo consigo, estoy bien, me gustaría, pero no es crucial. Genial. Sin embargo, si te va a perturbar y será una lucha, estás buscando problemas. ¿Por qué crees que es tan difícil para los hombres estar solo con una mujer? ¿O por qué piensas que es una lucha para los hombres? Cuando lo consideran como, ¿puedo estar con una sola mujer por el resto de mi vida? Y piensan, bueno, si pudiera tener, digamos, un trío una vez al año. Escuchamos estas conversaciones, pero ¿por qué es desafiante? Y de los hombres que has conocido que están extremadamente satisfechos sexualmente con su única pareja íntima durante décadas, ¿qué es lo que hacen diferente? ¿O cómo han cambiado esa mentalidad de que necesitan más mujeres? Aquí están mis teorías y creencias actuales, que no te voy a mentir, todavía dudo con algunos puntos, no porque no crea en lo que estoy a punto de decir, sino porque si es verdad, es algo difícil de aceptar. Creo que la mayoría de los hombres pueden ser felices con una mujer, sin problema. Lo veo de la misma manera que veo los negocios, ¿de acuerdo? Hay jefes y hay trabajadores. Y ninguno de los dos términos es negativo para ningún lado. Es simplemente una realidad que hay hombres que no necesitan mucho en su vida. Si están ganando un determinado salario, tienen un techo donde vivir, comida en su mesa, y sus necesidades están cubiertas, están bien, no tienen ese motor extra de ambición que dice, sal y haz más. Ese tipo de hombre puede tener a su única mujer. De nuevo, lo importante es que sus necesidades estén cubiertas. En la relación. Sí, en su relación, creo que está bien y puede hacerlo por el resto de su vida, sin problema. Vive una vida feliz y plena, sí. Porque ese hombre ni siquiera desea ni tiene energía para salir a socializar o mezclarse con otras mujeres. Exactamente. Esfuerzo. Sí, se requiere energía y una mentalidad particular para poder hacer eso. Muchos hombres no son así, solo quieren ser felices, que se satisfagan sus necesidades y ya. Pero luego, hay un porcentaje menor de hombres que podríamos argumentar que son los más deseables de la sociedad quienes tienden a ser hombres más ambiciosos. Recuerdo haber leído en algún lugar, si no me equivoco, personas como Einstein, Steve Jobs, todos estos genios, tenían alta energía sexual. Parece haber esta conexión, esta correlación entre estos hombres ambiciosos, estos individuos muy únicos que hacen grandes cosas en la vida y que tienen esta muy alta energía sexual. Y de nuevo, probablemente, tuvieron que aprender a transmutar algo de eso para lograr lo que lograron. Donde este tipo de hombres, ahora hay una lucha mayor para estar limitados a una sola mujer porque es lo mismo con lo que luchan, estar limitados a una invención o un negocio. ¿Sabes a lo que me refiero? Ellos solo tienen esta mente y este deseo de más. Tengo que seguir adelante. Tengo que seguir adelante. Y entonces, creo que ese hombre es el hombre que, no sé qué será, tal vez, su testosterona es más alta de lo normal. No sé qué es lo que causa eso en el hombre, pero creo que cada hombre altamente ambicioso y exitoso que conozco, no diré cada uno, pero la gran mayoría de ellos tienen esa lucha o ni siquiera creen en la monogamia en absoluto. De acuerdo. Está bien, termina lo que estás diciendo. Sí. Y diré que para mí personalmente, lo que me ayuda es mi relación con Dios. Si quitara eso, no te voy a mentir, no lo sé. Sin Dios, eres un perro. Permíteme ser claro, no soy un perro. Nunca sería mentiroso ni engañaría a las mujeres aprovechándome de ellas. Eventualmente, sí. Devon Franklin habla de esto en uno de sus libros, enfatizando acerca de que todo hombre tiene un instinto animal. ¿Verdad? De nuevo, no como un perro malo, sino como un instinto dominante que busca continuamente nuevas conquistas. Es aprender a luchar con tenacidad contra ese instinto interno que tiene ese fuerte deseo. ¿Qué sucede exactamente? ¿Has conocido alguna vez a un hombre que ha estado en un matrimonio o una relación a largo plazo con una persona como una constante, pero que tiene otros encuentros sexuales esporádicos con otras mujeres? Y aún así, la relación funciona a largo plazo con esa persona, incluso con una relación abierta o permisos, y de los cuales la pareja está al tanto, donde todavía tienes una asociación muy feliz, íntima y conectada entre el hombre y la pareja principal. ¿Has conocido a alguien así? No, honestamente, ¿qué suele pasar cuando un hombre está con alguien pero también está con otras personas? Sí, pienso que primero debemos definir qué implica trabajar. Para algunos, significa seguir juntos. Quiero decir, feliz, saludable. Exactamente. Esa es la clave. Eso debe ser el estándar de lo que llamamos funcionar. ¿Lo has visto? Yo no. Nunca puedo decir que no existe al 100%. Pero lo que creo firmemente es que la mujer que acepta eso ya está acabando con una parte de sí misma, esa parte que quiere ser la número uno en su vida, que quiere ser completamente amada, sentir que él no necesita a nadie más que a mí. Y argumento que volviendo a lo masculino y lo femenino para mostrarte otra diferencia entre hombres y mujeres, las mujeres necesitan amor a un nivel o de una manera que los hombres no. Esto significa que si le dijeras a una mujer o si le dijeras a un hombre, te daré a esta mujer, ella te dará todo lo que necesitas, cumplirá todos tus deseos, pero no puede decir que está enamorada de ti. ¿Lo aceptarías? Hay una mayoría de hombres que lo aceptarían porque, oye, estoy consiguiendo lo mío. Sí, estoy bien. Si vas con un hombre con la misma propuesta, cumplirá todas tus necesidades y será todo lo que quieres, pero no dirá que está enamorado de ti. Muchas mujeres no pueden aceptar esa oferta. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Necesitan ese aspecto del amor, esa energía que lleva las cosas a otro nivel y habla de quiénes son. Va dirigido a lo femenino, a la mujer que anhela amor. Llámalo mente lógica o como prefieras, pero queremos obtener lo necesario. Nos sentimos respetadas y satisfechas. Muchos hombres a menudo piensan, no voy a dejar pasar eso fácilmente. ¿Cuáles dirías que son las tres cosas más importantes que todo hombre necesita de su pareja? ¿Es el respeto? Apoyo, respeto y aún debo usar la satisfacción sexual. Satisfacción sexual, apoyo y respeto son las tres cosas que la mayoría de los hombres necesitan en una relación. Sí. ¿Para sentirse felices y realizados? Sí, porque eliminar uno de esos tres genera problemas. Si no se siente respetado, causará enormes problemas. No se siente apoyado. Mucha gente ignora que la infidelidad no siempre comienza por deseo sexual hacia otra. Comienza por la falta de apoyo en casa y entonces otras mujeres le llenan la cabeza con elogios. Eres increíble. Si fueras mi hombre, haría esto, entre otras cosas. Creo en ti, algo que no haya en su hogar, lo que abre la puerta a lo sexual, razón por la cual muchos hombres engañan a su pareja con alguien menos atractiva. Pero satisface alguna necesidad sexual. No es solo una necesidad sexual. Primero satisface lo emocional y luego lo sexual, dependiendo del problema inicial. La gente suele pensar que es sexual cuando necesitan apoyo emocional. Es decir, no recibo el respeto deseado. ¿Es un sentimiento emocional? Sí. No sentirse apoyado en casa es una sensación emocional. Sí. Así que las tres cosas que, según tú, todo hombre necesita más son respeto, apoyo y satisfacción sexual. satisfacción. ¿Cuáles serían las tres cosas que toda mujer necesita de su hombre para sentirse satisfecha? Quiero decir amor. Y supongo que cuando digo la palabra amor, lo digo desde el punto de vista de la intimidad no sexual, de poder darle apoyo emocional y mental, de poder sostenerla, acariciarla, todo lo demás, excepto el sexo. De nuevo, no es que las mujeres no disfruten del sexo o no lo deseen o necesiten, pero si solo les diera sexo y no les dieras esas otras cosas, va a ser un problema. Sí. Así que cuando pienso en amor, me viene a la mente seguridad. Esto adecua la necesidad de sentirse segura y cómoda sin juicios a tu lado. Esto es sumamente importante. Y de nuevo, le quitas seguridad a ella. Te daré un ejemplo. tuve una clienta que nunca experimentó un orgasmo estando con su pareja. Se casan y de repente es la ciudad de orgasmos. Empiezan a surgir. Ahora se siente completamente segura. Sí, pero esto sucedió después. Tras años en el ejército, él fue infiel. Los orgasmos cesaron y siempre usó eso para decir que sexualmente nada cambió en términos físicos de lo que ocurría. Mental y emocionalmente ya no se sentía segura en su relación. Eso fue suficiente para apagar su satisfacción y disposición sexual hacia él. La seguridad es vital. Creo que trato de encontrar cómo expresarlo, pero la palabra es estimulación. Las mujeres necesitan ser estimuladas por su hombre. Esto podría ser estimulación mental, que sea espontaneidad, diversión en la relación, no ser aburrido. Es que las mujeres se pueden aburrir muy fácilmente. Debes encontrar la manera de mantener la estimulación. No quiero que los hombres piensen que siempre han de estar haciendo algo, pero debes tener suficiente en tu repertorio para usarlo cuando sea necesario, o que ciertas cosas que posees naturalmente la mantenga en ese lugar, porque una vez que ella se aburre demasiado, eso también abre las puertas a problemas. ¿Es realmente más difícil para un hombre proporcionar estas claves esenciales para que una mujer se sienta plenamente satisfecha? ¿O es más difícil acaso para una mujer presentarse valientemente y dar lo que el hombre necesita para estar completamente satisfecho? Mi respuesta sincera y primera impresión es que es más difícil. Para el hombre, dado que en general resulta difícil para un hombre sumamente masculino y determinado, darse la oportunidad de tomarse un momento para ser íntimo y cariñoso de una manera no sexual, mostrándose abierto, compasivo y generoso. Llega a pensar, ¿cómo puedo ser espontáneo, divertido e interesante cuando estoy simplemente enfocado y sumamente determinado en proveer y volver? Parece más difícil, ¿verdad? Sí. Básicamente, lo que tienes que hacer es poder aprovechar tu lado femenino, por así decirlo. Como hombre. Como hombre. Sí es posible conectar con sus necesidades y deseos sin que ella explore su lado masculino para satisfacernos, a menos que se argumente respecto a su actitud hacia el sexo, si adoptase una postura más masculina y estuviese lista para continuar, a muchos hombres les gustaría. Ella puede mantener su feminidad. Te respeto y te apoyo. Exactamente. Interesante. Así será más fácil para ella. Es como si los hombres necesitaran aprender a controlarse y gestionar sus emociones y equilibrar la energía masculina y femenina para entregarse por completo a su pareja, su mujer, a un alto nivel y de la manera en que ella necesita. Absolutamente. Significa que no puedes ser solo el gran proveedor fuerte, robusto y decidido. Debes tener una sensible vulnerabilidad interna para ser el varón por excelencia. Sí, es así. Definitivamente, todo se trata del equilibrio interno y cómodo que debemos sentir. Es esencial informarnos sobre cómo lograrlo porque deseo que los hombres comprendan esto. Les ánimo a que se conecten con su lado femenino sin olvidar el masculino, manteniéndolo igual de importante. Amar con tu masculinidad. De acuerdo. Aprende a hacerlo. Puede sonar complicado, pero es extremadamente posible una vez que entiendas el concepto y te sientas cómodo con él. Considera tu situación. Tienes confianza para decir lo que quieres, para exponerlo todo y eliminar el miedo de perderla si no le gusta. Debe ser así. O estás de acuerdo o no. Esto mantiene tu masculinidad mientras provees para ella como necesita. Verás, nos volcamos al lado femenino al pensar, oh Dios, debo mantenerla y hacer de todo para conseguir lo que necesita. Cualquier cosa. Nos volvemos emocionalmente necesitados ahora. Es como si intentáramos hacer todo lo que ella quiere, pero no tienes ese equilibrio de mantenerte firme en quien eres. Y eso es realmente todo lo que se necesita, en mi opinión. Cuando alguien conoce a una persona nueva, ¿cuánto tiempo es el adecuado para saber que con esta persona podrías pasar el resto de tu vida? Es muy instantáneo e inmediato. Así que aquí está la cosa. La sociedad nos ha lavado el cerebro para creer que el amor e identificarlo toma tiempo. Eso es una mentira. En la mayoría de los casos, cuando toma meses, no te has enamorado. Has aprendido a tolerarlo. Has cultivado una base sólida. Vaya. De acuerdo. Has disfrutado del proceso. Te brinda conexión. No te sientes solo o sola. Exactamente. Al invertir meses, es más probable que no quieras alejarte debido al tiempo y energía invertidos. Así, confundes apego a la inversión con amor. Y eso no es amor real, comparado con quienes sienten o tienen una conexión genuina con su pareja. En cada historia todos coinciden. Fue casi instantáneo desde el primer encuentro. Quizás no sepas con certeza absoluta, que te casarás con esa persona. Pero eras consciente del potencial. Sentías que podría ser la indicada. Al menos, lo consideraste. Si no lo percibes en esa primera interacción, es improbable. No diré que es imposible que ocurra días después o incluso una semana. Si no puedes expresarlo, sabías que era el indicado. Al mirar atrás, muchos notan haber sentido algo fuerte al conocer a su pareja algo distinto. Tal vez no sepan qué, pero lo sabían. Está bien. Esto no es normal. No es como el resto. Algo pasa aquí. Y luego hay una completa realización. Es así. ¿Qué es eso que no podemos entender? ¿Ese sentimiento cómo se llama? ¿Es como si tus imanes se atrajeran entre sí? ¿Es que tu energía se siente tan atraída porque hay tantos opuestos o tantas similitudes? ¿Cuál es esa fuerza que hace que la gente diga, había algo diferente en esta persona cuando la conocí? Personalmente, creo que es tu espíritu reconociendo a su igual, pues si conversas con gente de distintas tendencias religiosas, existe la creencia de que lo espiritual precede a lo físico. ¿Bien? Entonces es casi como si el espíritu estuviera adelante conociendo la verdad. Por eso la intuición o tercer ojo siempre parece acertada, ya que tu espíritu sabe antes que tú. Así lo sentimos dentro de nuestro ser, pero el desafío es sintonizar la mente con él. Es permitir que nuestro corazón acepte lo que el espíritu dice aunque lo sintamos. No siempre sabemos explicarlo. Quienes están en armonía con él pueden reconocerlo y aceptarlo rápidamente porque ya están muy sintonizados. ¿Por qué es tan difícil para nuestra mente y nuestro corazón ponerse al día con nuestra intuición o la chispa inicial de atracción? Además, esa ráfaga intensa de conexión y atracción puede ser perjudicial de alguna manera diferente? Bien. El miedo es la razón principal por la que luchamos para aceptar. Explico a muchas mujeres y en mi grupo de membresía que la diferencia entre intuición y miedo es la deducción lógica. Al tratar de analizar, eso es tu mente. ¿De acuerdo? y el miedo interviene en eso porque estás diciendo, bueno, no debería hacer esto por eso o esto no puede ser así por aquello. La intuición no requiere lógica. Tu espíritu no requiere lógica. Simplemente siente, percibe, sabe, eso es todo. No tienes que explicarlo. De nuevo, el instinto no requiere que las cosas sumen lógicamente. Simplemente te dice, esto es así, o algo está mal, o esto está bien, o lo que sea el caso. Entonces el miedo es la cosa número uno y ese miedo surge de la falta de sanación de relaciones pasadas. Hemos recorrido este camino de inversión emocional. Nos hemos lastimado antes, nos hemos equivocado en nuestras vidas al querer creer que alguien podría ser el indicado. Aunque sabemos que esto se siente diferente, todavía tenemos el miedo de que la decepción se vuelva a colar. ¿Cómo dejamos ir ese miedo y no saboteamos una oportunidad increíble? En una relación tienes que superar tu pasado. No hay otra salida. Y es por esto que digo que las personas que no han sanado pueden conocer a su conexión ahora mismo al compañero más increíble y les da un miedo terrible o se autoboycotearán o huirán. Va a ser un problema porque no han sanado. Y cuando no han sanado, la vulnerabilidad que se requiere en una conexión es tan distinta a cualquier otra cosa o con cualquier otra persona que si no tienes un nivel de confianza y de nuevo una base de sanación en tu vida parece demasiado abrumador y aterrador. Así que tienes que sanar para no encontrarte autoboycoteándote, huyendo y no poder abrazar ese amor verdadero. ¿Qué pasa si ambas partes llegan a un entendimiento y hay esa química explosiva o simplemente un gusto instantáneo como un sentimiento distinto y ambos no han sanado su pasado pero deciden estar juntos, lo resuelven y siguen juntos? Si ambos no se han curado, ¿habrá muchos problemas, traumas y estrés que surgirán a lo largo de los años? ¿O pueden sanar juntos estando en la relación? Es posible. Retrocedamos. Hay que entender que se puede hallar a la persona ideal en un mal momento. La gente rechaza esta idea afirmando que si es el momento equivocado no es la persona adecuada pero eso es falso. Puedes encontrarte con alguien y sentir una conexión increíble pero ambos necesitan crecer antes de unirse. Está bien. ¿Y si vienen? Juntos y aún no han sanado. Es que es posible superar eso y sobrevivir y tener una relación saludable. Es poco probable para la mayoría de las personas sobrevivir estando con alguien con quien tienes una conexión y no te has curado. Además, la mayoría de las personas ni siquiera se permiten estar con esa persona. Harán tanto por sabotearse que se lanzarán de lleno pero luego harán trampa o no responderán a la persona. Harán algo, ¿verdad? Sí. Y hablando de infidelidades, tienden a tener un historial de volver con una expareja porque se sienten más seguros ya que no es tan vulnerable allí. De acuerdo. Tengo mayor control emocional y por ser familiar, más fácil. He visto varias veces que pese a ser abrumador a la conexión, algunos vuelven con su ex. Nadie debería, no son el uno para el otro, pero se siente más seguro. Sin embargo, intentarlo puede llevar a muchos errores. Cuando no te has curado y tienes esta conexión, lo mejor sería reconocer, está bien, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar en algunas cosas. Nos damos cuenta de que tenemos una conexión aquí. Trabajemos en nosotros mismos. Mientras tanto, antes de dar ese paso. ¿Puede sanar teniendo relaciones sexuales ya sea por diversión o casualmente con una o varias parejas? No voy a decir que es imposible, pero es muy poco probable. El sexo es distractor y debemos entender que de nuestras interacciones pueden surgir muchas cosas. Puede haber drama o, por ejemplo, un embarazo no deseado. Todo eso te desviaría del proceso de sanación y debes ser honesto contigo. Tal vez tengas sexo para distraerte de sanar, como si fuera solo un mecanismo de afrontamiento, igual que las drogas o el alcohol. La gente se refugia en estas cosas porque no quieren enfrentarse a su realidad en la vida. Así que, ¿tienes que ser honesto? ¿Estás tratando de ignorar la realidad con interacciones sexuales o si ocurre de manera natural en el transcurso de la vida? Está bien. Entonces, hay una mayor posibilidad de que puedas superar esto, pero tienes que ser realmente cuidadoso. Yo sugeriría eliminar eso de tu vida si estás intentando sanar. De nuevo, no quiero decir que es imposible, pero definitivamente vas a hacerlo extremadamente difícil y muy poco probable. Quiero preguntarte sobre las mejores formas de conocer a alguien actualmente desde 2020. ¿Qué hacer y qué evitar en las citas en línea? Pero entiendo que dices que no deberías esforzarte en conocer a alguien ni participar en citas en línea hasta sanar completamente o al menos empezar a hacerlo. La sanación es un viaje. A veces, las cosas tardan más en sanar completamente, pero es crucial reconocer y comenzar este proceso. ¿Cómo iniciarías la curación de tus dolores o relaciones pasadas antes de discutir las normas de las citas en línea? Por supuesto, es ideal consultar a un terapeuta o coach. Necesitas alguien externo que te ayude a procesar ciertas cosas, abrir nuevas perspectivas y emprender tu sanación. Voy a ser honesto, no todos los profesionales facilitan la cura. A veces, es solo una sesión de desahogo. Debes tener cuidado si has ido con ese terapeuta o coach durante semanas o meses, ¿qué progreso has tenido? Resolviendo o lidiando. Muchos enseñan a sobrellevar y gestionar cómo funcionar en tu fractura, pero no resuelven ni ayudan a sanar. Defiendo la sanación. Por eso escribí mi libro Love After Heartbreak para enseñar los pasos a seguir. El primero es exteriorizar el dolor con una lista de personas que te hirieron. Consigues una hoja de papel, escribes ¿Quién me lastimó? Y te preguntas a ti mismo ¿Quién me lastimó? Y ahora, todos los que vengan a tu mente los anotas en el papel. No importa si ocurrió hace mucho tiempo. No importa si crees que ya lo superaste. Si vienen a tu mente cuando haces la pregunta, eso significa que hay alguna relevancia allí. Y ahora los anotas en el papel en dos frases de lo que hicieron para lastimarte. Esto ahora al menos nos ayudará a identificar a qué te has estado aferrando y dónde está el dolor y qué necesita para ser abordado correctamente. Y luego, a partir de ahí, podemos hacer los otros pasos de compartir lo que tienes guardado dentro, el perdón y todas estas diferentes cosas que implican sanación. Me encanta escribir cartas no enviadas diciendo cómo me hiciste sentir, lo que frustra y enfada, perdonando y dejando ir. Luego me gusta quemarlas, enterrarlas, esperando crear un nuevo comienzo, matar este sentimiento y energía, cerrar el capítulo, liberándolo al mundo con el objetivo de fomentar algo más amoroso y poderoso. Pero sinceramente creo que eso es realmente importante. ¿Cuándo debemos finalmente saber que estamos lo suficientemente sanados? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra curación ha avanzado lo suficiente en su camino antes de seguir adelante? Creo que deberíamos tomar la iniciativa y aventurarnos en conocer a alguien nuevo, exponernos un poco más en redes sociales, probar citas en línea, explorar diferentes aplicaciones y otras cosas similares. Lo primero que quiero decir es que habrá veces que enviar una carta sea lo mejor. ¿En serio? Sí. El miedo es un obstáculo, pero hoy he recibido un mensaje de una mujer que leyó el libro. El año pasado escribió una carta para su madre, pero no la envió. Tras guardársela, finalmente halló el coraje para hacerlo, siguiendo mi consejo de que, en el 99% de los casos, aconsejo enviar la carta. Vaya. Finalmente lo hizo y tuvieron la mejor conversación de sus vidas. Ahora son como las mejores amigas, llevando su relación a un nivel completamente nuevo, aunque no era el propósito. Hay tanto bien en enviar realmente esa carta y asegurarse de que la persona sea consciente de tus sentimientos y por lo que pasabas. Con respecto a saber cuándo te has curado, la primera señal es poder ser completamente vulnerable con alguien. Si la vulnerabilidad te asusta, no has sanado suficientemente. Tienes que abrir tu corazón, no podemos querer amor y luego levantar muros en torno a nuestro corazón, temiendo entregarlo. Te contradices trabajando en tu contra. Debes estar dispuesto a ser vulnerable y asegurarte de eliminar cualquier percepción negativa por experiencias previas. Si siempre dices que todos los hombres son perros por tus daños pasados, no puedes continuar saliendo con alguien y sostener esa afirmación. Eso no va a funcionar en tu favor. Tienes que aceptar que existen hombres buenos que puedes recibir a un gran hombre que te mereces a un gran hombre. Así que cuando tengas una perspectiva más positiva y una forma de pensar y escuchar, todos tendremos nuestros momentos de pensamientos negativos. Eso sucede. Pero tu patrón de pensamiento dominante o más consistente es positivo, esperanzador y cosas por el estilo. Ahora podemos decir que estás listo para volver al ruedo. ¿Qué tan importante es el lenguaje o pensamientos internos, las palabras reales que usamos en el diálogo interno para atraer o hallar la pareja adecuada? Es extremadamente importante. Las palabras tienen poder y las que te dices a ti mismo, así como tus pensamientos involuntarios, dictarán tu energía, cómo la transmites y cómo tu espíritu se percibe ante los demás. Así que aunque pongas buena cara, si piensas negativamente, transmites pesimismo y te aferras a esto, entonces tu energía seguirá siendo negativa. Lo que haces superficialmente no va a poder ocultar eso, por lo cual tienes a algunas personas que juran que bueno, no son malas personas. Sí, pero tampoco son positivas, ¿de acuerdo? Puede que sean buenas personas, pero no, son miserables. Y no es solo que seas miserable y te aferres a eso en tu vida, sino que emanas una energía miserable. Entonces, ¿quién va a querer estar cerca de eso? ¿Quién va a querer comprometerse con eso? A lo más, podrían querer tener sexo contigo, pero no van a querer vincularse contigo en una relación comprometida a largo plazo o matrimonio. La gente puede sentir esa energía, no me importa si eres hombre, mujer o estás entre ambos. Puedes sentir la energía de alguien, y si tú mismo no te has curado adecuadamente, podrías sentirte atraído por una persona herida para luego intentar encontrar alguna validación o tratar de encontrar alguna conexión allí. Y por eso es importante curarse, para que puedas ver completamente la energía a tu alrededor y ver quién es una posible gran pareja para ti. Porque si no te has curado, vas a seguir atrayendo negatividad y repitiendo ciertos patrones. ¿Es correcto? Eso es absolutamente correcto. Quien se ha sanado te dirá cómo ahora siente la energía volviéndose más consciente. Es más fácil ver más allá de las fachadas que muchos ponen. Porque sanar nos permite estar más en sintonía con nuestro espíritu. Y al estar más en sintonía con nuestro espíritu, estamos en mayor conexión con el espíritu de todos. Porque técnicamente todos estamos conectados a través del espíritu. ¿De acuerdo? Y así es más fácil estar en contacto con eso. Cuando eliminas los bloqueos del trauma, las decepciones pasadas, las heridas, decepciones, cosas de esa naturaleza. Amigo, es poderoso. Aún intento resolver cómo conocer mejor a alguien hoy en día y si las citas en línea son opción. Pero eso parece secundario comparado con preguntas previas como si he sanado, si alguien me hirió o debo disculparme. Todas estas diferentes cosas. Es casi como que tienes que hacer el trabajo antes de poder comenzar a hacer el trabajo de encontrar a alguien. No quiero una relación deteriorada. Aceptaría estar con alguien por más de 10 o 15 años si tolero cierta mediocridad. Claro. Pero no queremos eso. Exactamente. ¿Podemos mantener la excelencia tras una década o más? La felicidad? Todo eso. Porque ¿cuál es el punto de estar aquí si no funcionamos a nuestro máximo nivel? ¿Qué pasa con aquel conocido dicho que constantemente escucho, ya sea que esto sea un meme viral en Internet o que con frecuencia lo digan mujeres en línea? Quizás conozcas la frase mucho mejor que yo. La frase dice, si no puede aceptarme en mis peores momentos, entonces realmente no merece lo mejor de mí. Odio esa frase. Realmente la odio. Y la odio porque se ha convertido en una validación para no afrontar tus defectos y problemas. ¿Ok? Estoy de acuerdo desde el punto de vista de que tienes que poder manejar los peores momentos de tu pareja. ¿Verdad? Porque todos vamos a tener momentos. Todos vamos a caer. Todos vamos a cometer un error. Va a suceder con el tiempo. Así son las cosas. Pero cuando básicamente estás tratando de decir que tienes un horrible defecto y deberías aceptarlo, incluso cuando quiero que consistentemente tengas que lidiar con él, no, eso no va a funcionar para mí. No puedo aceptar eso. No está bien. Y así, muchas personas, eso es en lo que se están convirtiendo. Significa que evitas responsabilizarte y comprometerte con tu desarrollo personal. Es regresar al, está bien, así estoy, no quiero cambiarlo, acéptalo o déjalo. Exactamente. ¿Me recuerda a Bueno? Había un dicho sobre que discutir es saludable en una relación. Claro. No sé si estoy de acuerdo, lo entiendo, sí, solo que eso no me gusta. Para nada. No estamos de acuerdo, pero aún así comunícate. ¿Debemos discutir? Exactamente. Es lo mío. El desacuerdo es aceptable. La falta de respeto, no. Bien. Repítelo. El desacuerdo es aceptable. La falta de respeto, no. Bien. Es positivo y saludable tener desacuerdos debido a perspectivas distintas, lo que nos permite intercambiar ideas. Debemos manejarlas y decidir oficialmente en esos momentos. Sin embargo, discutir señala irrespeto, ya sea por un tono negativo, palabras hirientes, elevar la voz, enojo, emitiendo energía negativa hacia nuestra pareja, lo cual es perjudicial. Pero mucha gente dirá eso para validar lo insano de su relación. No quieren admitir que necesitan aprender a comunicarse mejor. No quiero ajustar mi tono. ¿Por qué debo cuidar lo que digo? Porque eso hace un adulto. Vaya. Está bien. Maduren. Lamento decirlo, pero eso es la realidad. No podemos pensar que está bien hablar como queramos con nuestras parejas, lanzar insultos e irrespetar creyendo que eso es correcto. La gente no se da cuenta que una mala discusión puede sembrar una semilla de negatividad transformándose en algo peor en la relación. Muchos problemas no son del momento actual, sino la acumulación de desplantes y sentimientos pasados. Y desde entonces te he guardado rencor y ahora en este resentimiento te he tratado con mala actitud. No sabías de qué se trataba esta actitud porque no me comuniqué claramente. Ahora tú me tratas con mala actitud y ves cómo se convierte en otras cosas. Esa mala actitud se convierte en no tener relaciones sexuales el uno con el otro. Esa actitud se convierte en, bien, la manera en que nos hablamos en general, quizás siendo un poco reservada porque ahora ya no nos apetece lidiar el uno con el otro. Y lo que no te das cuenta es que empezó con discusiones irrespetuosas. Vaya. Claro. También podría empezar de otras formas, ¿de acuerdo? Pero discutir es problemático para muchos y no debemos ignorarlo. Así que sobre aceptarme en mi peor momento. Y sí, uno puede tener momentos así pero de vez en cuando. Esperar un rato y tener buena actitud. El comportamiento negativo constante debe ser abordado y corregido. Entonces, lo que dices es que las discusiones son una falta de respeto pero no hay problema con las discrepancias. Sí, el desacuerdo es aceptable. Falta de respeto no. Sí, siempre puedes estar en desacuerdo o acordar no estarlo. Sí. Está bien eso. Acordar en desacuerdo. Sí, acordar en no estar de acuerdo. Pero lo que estoy escuchando que dices es que discutir, decir lo que piensas de una manera enojada. Exactamente. Actuar de manera agresiva. Hacer menos a una pareja nunca va a traer nada bueno para alguien. La gente debe entender que si alguien se siente atacado se defenderá incluso sabiendo que está equivocado. Aunque tu punto sea sólido, el cómo te diriges a ellos afecta su recepción. Incluso yo, como orador, prefiero ser escuchado a que acepten mi mensaje. Si deseo ser escuchado, hablaré como quiera. Puedo insultar y humillar, incluso burlarme, pues es mero entretenimiento. Solo anhelo ser escuchado. No obstante, busco empatía para que mi mensaje sea bien recibido. Debo ser considerado y compasivo. Tengo que revisar mi tono. Debo ser cuidadoso con mis palabras. Y es por eso que si la gente ve mis videos, verán que trato de ser muy cuidadoso con mis palabras porque quiero que ustedes reciban lo que estoy diciendo. Entonces, si estamos en una relación, tenemos que adoptar ese enfoque. Si quieres que te escuchen, ten en cuenta cómo les hablas. ¿Por qué es tan difícil para la gente? Porque otra vez, no quieren enfrentar los problemas o hacer el trabajo de corrección que puede implicar sanación. También es condicionamiento si crecieron en entornos donde así se comunica. Es difícil cambiar. Ahora es extraño hablar de manera más amorosa y positiva. Es extraño sentarse, estar quieto y escuchar. Está bien. Así que deben reprogramarse. Eso es mucho trabajo. Además, aceptar que tu manera de comunicarte es incorrecta. A la gente no le gusta admitir que estaba equivocada. No quieren aceptar eso. Es un no. Debo cavar un hoyo más profundo y mantener esta actitud negativa sobre cómo actúo, porque no hay nada malo en ello o porque veo que otros lo hacen y están bien. No, no lo están. Por eso no desean trabajar y prefieren excusarse. Entonces parece que, de nuevo, volvemos al primer paso. Sanar. Si aprendes a sanar, puedes empezar a mejorar la calidad de tus decisiones. Saliendo con alguien en una relación o terminándola más rápido, puedes ser un comunicador más eficaz en las relaciones. Ya sea que estés saliendo con alguien en una relación a largo plazo y comprometida, puedes tener una mejor relación en general contigo mismo cuando sanas. Entonces, ¿puedes darme un desglose, un curso intensivo básico sobre cómo reconocer lo que necesitas sanar y luego cómo comenzar a sanar eso? ¿Cómo se ve eso para alguien? Bien, necesito sanar. Sifón, ¿a qué te refieres con eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cuánto tiempo se tarda en sanar? De acuerdo, ¿es esto un viaje de toda la vida? ¿Es de la noche a la mañana? ¿Cómo se ve? Bien. ¿Cuánto tardará en curarse? Dependerá del esfuerzo que le dediques. Sanar no es cuestión de tiempo, sino de constancia. Es erróneo pensar que el tiempo lo cura todo. No es así. Por sí solo no cura, aunque puede contribuir. Contribuye al proceso, pero no es suficiente. Debes tomar medidas. Algunos piensan, tomaré un año sabático de relaciones para sanar. ¿Por qué un año? Si no trabajas en sanar, el tiempo es irrelevante. Así, muchos se esconden del mundo y las relaciones se aíslan, se distrajeron, mas no sanaron. Después de un año, vuelven como antes. Quizás no sean iguales. Los primeros meses pueden ser diferentes, pero luego vuelven a caer. Exactamente. Nunca resuelven los problemas a fondo. En términos de reconocer qué sanar, el primer paso es la lista de quién me ha herido. Toma papel, escribe quién me hirió. Anota a quien te venga a la mente, sin importar el tiempo pasado o si crees haberlo superado. Si aparecen, son relevantes. Escribe en un papel cómo te lastimaron con una o dos frases. Así es como comenzaremos a reconocer aquello que te ha atormentado. Pero debes implicarte de verdad en este ejercicio. Sin intentar dominar la narrativa, solo permítete sentir. Solo hazte la pregunta, cierra los ojos, deja que salga. ¿Qué pregunta debería hacer? ¿Quién me lastimó? Sí. ¿Quién se lastimó? Eso es todo. Y si son como solo recuerdo a tres personas que realmente me lastimaron. Deben pensar siempre en ese único comentario desde la infancia o en que alguien me golpeó. Cualquiera que se te ocurra, no quiero que lo fuerces ni que lo menosprecies. Simplemente anótalo. Aunque olvides a alguien, si afrontamos lo esencial, no podrás ignorar los asuntos principales. Lo más importante saldrá a la luz. Se te ocurrirán. Si podemos enfrentar esos, entonces eso podría preparar el terreno para que todo lo demás se resuelva de manera natural. Bien, tu conciencia te permitirá ver las cosas diferentes gracias a tu sanación. Si no te sientes cómodo, dilo. Pero si tienes una expectativa oculta y tonta para la otra persona, esa idea de que si me aman, se encargarán de todo, eso no funcionará. Eso no es amor.